8, 7, 6, 5, 4, camina ¿Qué tal, qué tal amigos? Muy buenos días, qué gusto que nos acompañen en esta mañana mágica y especial en la cual estaremos hablando sobre algo que es básico y es fundamental y es educación con valores de repente escuchamos como que esta generación no tiene valores y miren todo lo que está sucediendo pero bueno, somos nosotros quienes podemos educar a la generación con base en los valores por eso me atrevo a decirles que están en el lugar correcto, es porque soy mujer, yo soy Ana Yancy Moreno y esta es el delito de amor Fíjense que vamos a hablar sobre pues un pueblo originario sabemos que en nuestro país tenemos una gran diversidad de pueblos originarios pero también nos queda muy muy claro que tenemos una deuda histórica con todos estos pueblos originarios porque no somos respetuosos, porque a veces no damos la valía a la cultura y a toda la base pues que ellos dejan y que ellos van pues implementando día con día a veces sabemos que se van perdiendo las lenguas y tampoco nos importa mucho y tampoco hacemos gran cosa y específicamente hay un pueblo originario allá en Sonora que es el pueblo de los ópatas y resulta que este pues ya está en total pues peligro de extinción la verdad es que son ya muy pocos los habitantes que están en este lugar de Sonora donde bueno ellos ocuparon los pueblos que son Merecichi, Cucurpe, Mátate, Babiácora, Aconchi, Huepa y Banamichi además de Zahuaripa, Bacanora y Aribechi obviamente a los mexiquenses, a las personas que viven a lo mejor en Veracruz o que están en Chiapas o en cualquier otro lugar no nos parece pues algún pueblo conocido ni nada pero sin embargo este pueblo ópata habitaba en esos diferentes lugares y resulta que pues ya son muy muy poquitos los habitantes que quedan en este lugar yo creo que sí es importante reconocerlos, reconocer su valía y la verdad es no permitir que pues que desaparezcan acuérdense que en los últimos años hicieron esfuerzos importantes para que pues los pueblos originarios para que todos los habitantes de las diferentes etnias en nuestro país recibieran apoyo, recibieran bueno sobre todo por ejemplo en el tema legal o sea que sean escuchadas sus...